El tipo nació en un barrio clase media cercano a la costa, en donde no le faltó nada ni le sobró nada, aunque sí le sobró, le sobró felicidad, esa felicidad de corretear por la calle con sus amigos detrás de una pelota o poner un aro en un árbol y jugar al básquet, jugar al trompo, a la escondida, a la bolita, al yo-yo, al valero, a los juegos que sean de la niñez y más cuando venía el verano y sobre todo ir a la playa y disfrutar del mar. Así fue creciendo y se fue formando. Vino la adolescencia, vino la juventud, los estudios, el trabajo, el ir formando un carácter. Yo siempre le escuché decir al tipo que Dios hizo el mundo, pero no los países. Los países los hicieron los hombres. Entonces, si Dios hizo el mundo, no hay fronteras y para el tipo nunca hubo fronteras. Cuando un viento se lleva a una hoja caída lejos a otro lugar, así como el viento de la vida se llevó a él hacia otro lugar desde donde él nació, para algunos será traspasar fronteras, para el tipo no. Para el tipo es ir a otro lugar porque fronteras no hay. Nunca creyó en las fronteras, nunca creyó en esas divisiones políticas que nos inventaron los que mandan. El tipo así fue formando su carácter y yo hace mucho tiempo lo conozco. Por eso me atrevo a hablar de él. Hace mucho tiempo que lo observo, hace mucho tiempo que quiero imitarlo en las cosas buenas que tiene. Aunque lógico, el tipo se equivoca, es un ser humano, pero siempre anda por el camino recto, por el camino honesto, el que es más complicado, el que tiene más obstáculos, pero que cuando alcanzás el objetivo te sentís feliz, feliz totalmente. El tipo es un amante, un enamorado de la vida, nostálgico, sentimental, amante de la naturaleza, amante de las plantas. El tipo le gusta estar al lado de un arroyo, al lado de un río, al lado de un lago. Él se siente feliz cuando está cerca del agua natural y no se imaginan qué feliz se siente cuando está cerca del mar. Es como tocar el cielo con las manos. Así es el tipo. Este tipo que yo le hablo es así y yo lo vengo, como les dije, observando hace mucho tiempo, tratándolo de imitar sin que él se dé cuenta. A veces hablo con él, pero nunca le comento esto que le estoy comentando a ustedes. El tipo siempre dice una cosa. No colecciones cosas que a la final te estorban. No colecciones miedos que te paralizan. No colecciones rencores que te enferman el cuerpo. Coleciona momentos. Coleciona momentos, muchachos, porque la vida es eso. Momentos. Momentos bien vividos sin dañar a nadie. Y así es el tipo. Formó su familia, los vio crecer, los ayudó a crecer, pero siempre viviendo los momentos. Se levanta con una sonrisa, se acuesta con una sonrisa, canta lo que sea, donde sea, como sea, baila. Y hay gente que lo ve bailar y como pone tanta actitud, creen que sabe bailar. Y no, realmente baila menos de un árbol, pero pone las ganas de vivir y el espíritu. Yo lo había seguido mirando, imitando sus cosas buenas. Y ojalá que Dios le dé una larga vida al tipo para que siga desparramando esa alegría, esa nostalgia, esos sentimientos que a él tanto le gusta y que siga enamorado de la vida como él siempre está. Lógicamente, ojalá que sea dentro de muchos años, Dios lo va a llamar y tal vez ahí termine su camino y tal vez quede un legado. Pero que sea dentro de mucho, dentro de mucho tiempo, yo le pido a Dios para poderlo seguir observando y también imitándolo, que siga enamorado eternamente de la vida. El tipo de que yo les hablo es nada más ni nada menos que el señor de los jazmines. ¡Gracias!